Muy buenas banditas, soy el piloto previsor y hoy hablaremos de Fórmula 1 y la tremenda clase financiera de cabeza fría y ajedrez que nos acaba de dar el CEO de McLaren, Zac Brown. Ya que tomar la dura decisión de sacar a Daniel Ricardo de McLaren pagándole su compensación que no sería del 100% de lo que ganaría en 2023 y viendo que Daniel Ricardo no está a gusto y no está dando resultados y tristemente va a menos, con lo que le sobra de esa compensación tener la visión y convencer a un piloto como Piastri para que se una a las filas de McLaren, donde yo calculo con el pecho y siento con el pie derecho que Piastri será un fenómeno, ya que sigue el mismo camino de Leclerc y Terrosol. Entrando a un equipo de media tabla para arriba, será espectacular ver los resultados que este piloto nos puede dar y aparte después de hacer eso, todo le sobra una lanita al señor Zac Brown. Además dejando al Payne como perro con la cola entre las patas y con una mala imagen con rumores de que metan a Gasly en el Payne y que sea un equipo 100% ególatra, digo perdón francés. Y no creo que los segos de Gasly y Ocon que ponen en ese equipo, eso sería interesante si se da, pero eso lo veremos. Ocon está pidiendo como coquipero a Schumacher, si lo consideran no lo sabemos. Tristemente a Daniel Ricardo le quedan pocas opciones de la tabla baja, pero yo creo que si ahora no se embarra de lodo como meterse a un equipo como Haas, le puede pasar lo de Nico Hülkenberg ya que no va a poder rezar el gran circo posteriormente. Pero bueno, mis respetos para el señor Zac Brown por esta clase magisterial que nos acaba de dar y todavía tenemos un poco de mercado de pilotos próximamente, aún queda el misterio de Alfa Tauris 1 de Schumacher. Estén bien bandita y hasta la próxima.